residentes del sector de Juma abren zanjas en las calles tal parece y como se ven en estas imágenes los residentes de la calle Duarte, alteria principal de la comunidad de Juma han retomado nueva vez el pie de lucha exigiendo a las autoridades el asfalto de inmediato de su calle principal ya que el señor gobernador licenciado Ignacio García Ovalle le prometió que iba a resolver esta situación y se han quedado esperando los equipos de Juma hemos tenido que recoger a algo insólito hacer una zanja porque la autoridad de vino el señor gobernador vino con un greda hacernos un chantaje nosotros no somos payasos y estamos cansados de promesas incumplidas como tú puedes ver esta calle estaba transitable y el señor gobernador Feliz Nova y las autoridades decidieron que para faltarla y pasó el 16 de mayo y ellos no pudieron cumplir y estamos en pie de lucha y no nos descansaremos hasta lograr el objetivo que se da en la calle Duarte la principal Juma central como tú puedes ver recogimos a hacer una zanja la junta de vecinos todo el mundo aquí que no hagan caso al pedido cuál sería el próximo paso ustedes el próximo paso una vigilia de las cinco de la mañana hasta de la mañana que no pase nadie hasta la buena cadena humana aquí con todos los moradores de aquí de este sector de Juma central estamos cansados de que el gobernador venga aquí hacernos chantaje de que si vamos a trabajar no queremos queremos soluciones ya se hizo una reunión allá arriba ya no hay club y allá arriba y ahí no fue tampoco ni fue el coronel y ni fue ni Felinova ninguno está la junta de vecinos están de acuerdo a la huelga entonces pues vamos a otra reunión entonces cuando volvamos a hacer la otra reunión ni Felinova aparece ni va ni el coronel tampoco la comunidad me entiende que nos vamos a dos o tres gente los que estamos aquí somos dos o tres gente ninguno de aquí no están apoyando entiende esto hay que arreglarse lo sea como sea porque esto vamos a una huelga llueve o 20 todos los días todos los días huelga hasta que llegue un acuerdo si no llega un acuerdo para adelante con leonés entonces no os traigo 7 en el acuerdo no no no